Que onda amigos de AllMusicTV Gracias a Kike Tames por la invitación Mi nombre es Donovan Hernández, soy artista independiente Y aparte soy cantautor O sea que yo compongo mis canciones Te invito a que me sigas en mis redes sociales Estoy como Donovan Hernández, oficial en Facebook y en Instagram También puedes escuchar mi música En todas las plataformas digitales Puedes encontrar ahorita este tema que te voy a cantar Que te vaya bien, que te vaya mal Donovan Hernández en cualquier plataforma digital Y esto dice así Esta noche no he contado los tequilas Ya no me importa lo que piensen o que digan Si el celular está sonando como locopoleo A reload, hey come on Hey come on Hey come on, hey come on, hey come on He comprendido que dejarte ir Es lo mejor que puedo elegir En mi historia trae finales felices Pues yo lo decido así Que te vaya bien, que te vaya mal A mí ya no me importa que pueda pasarte Adelante Que te vaya bien, que te vaya mal Que a ti ya nada debe preocuparte Adelante Y si eres feliz con este infeliz Espero que les salgan bien los planes Pero no dudo porque la vida cobre Y espero que no les duela Como a mí Tienes deudas, desamores, te comprendo Temo decirte que la vida no es un cuento No, es durazno y a veces rompe tus narices Pero hoy con Leo a reload Hey come on Hey come on, hey come on, hey come on Hey come on, he comprendido que dejarte ir Fue lo mejor que pude decidir Si en tus historias no hay finales Y dices que lastima para ti Oh, que te vaya bien, que te vaya mal A mí ya no me importa que pueda pasarte Adelante Que te vaya bien, que te vaya mal Que a ti ya nada, nada debe preocuparte Adelante Y si eres feliz que mejor pa' ti Espero sepan bien lo que deben darte Es que ya no sé que sea bueno desearte Te quise tanto pero siento que ya no haces falta aquí Que te vaya bien, que te vaya mal Ya no regreses, ya nada es como antes Adelante Oh, oh Que te vaya bien Que te vaya mal Y si te va muy mal Pues de verdad ya me da igual Que te vaya bien, que te vaya mal Que sobre ti no hay que ir a pa' que preocuparse Oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh La canción que sigue se llama La Culpa, y porque la culpa la tienes tú, la culpa la tengo yo, la culpa la tenemos todos. Cuando terminamos una relación amorosa, siempre buscamos a quién dejarle esa responsabilidad de que esta relación haya terminado. Y siempre existen dos partes, la víctima y el victimario, y es tan, pero tan gustoso cuando estos dos personajes se invierten. Así que te invito a que escuches también La Culpa en todas las plataformas digitales. La Culpa de Donovan Hernández, y esto dice así. Siento que no va a volver, y si vuelves que se ha dado cuenta, que le hago falta, tanta falta. Me dijo que no le buscaran, ese preciso momento cuando colgaba, me abandonaba. Y olvidé sus remordimientos, dejé su recuerdo junto a la ventana, para que así libre pudiera volar. Me bebí aquel sentimiento, tomé mi guitarra a un par de canciones, y el ritmo de cumbia empecé a reprochar. Echale la culpa al pasado, mira todo lo que ha causado. ¡Echale la culpa a todos y a todos de todo en la soledad! ¡Echale! Siento que no va a volver, y si vuelves que se ha dado cuenta, que le hago falta, tanta falta. ¡Sí! Dijiste que no te buscará, y ahora resulta que vuelves como si nada, como si nada. Olvídame, sin remordimientos, sigue tu camino, olvídalo todo, que hay alguien conmigo, te puede escuchar. Márchate, y no me molestes, voy a aconsejarte si buscas culpables, ¿quién es el cobarde a quien señalar? ¡Echale la culpa al pasado, mira todo lo que ha causado! ¡Echale la culpa al destino, mira que es otro el asesino! ¡Echale la culpa al pasado, mira todo lo que ha causado! Ahora resulta que vuelves así como si nada Pero ya no No eres tú, soy yo, ¿recuerdas? Donovan Hernández La culpa El tema que sigue se llama Espera Corazón Y va a estar disponible en todas las plataformas digitales el día 7 de mayo También te invito a que nos envíes a mi correo electrónico donohdz.com La fotografía de un ser querido que ya no esté contigo Que haya fallecido Y que tengas un recuerdo muy bonito de él Ya sea que haya sido mamá o no haya sido mamá Vamos a incluirlo en un video que se va a lanzar en YouTube Para todos los fans Después del lanzamiento de Espera Corazón El 10 de mayo Así que esto es Espera Corazón Y espero tocar cada uno de los corazones de los presentes Allá de aquel lado La soledad se cuela por mi alma Y la nostalgia me ha clavado una daga Camino errante por los mismos rumbos Trató de hallarle en el recuerdo Más profundo Era toda la riqueza La soledad de mi vida Esa sonrisa y esa mirada era divina Hoy que no está A esto no le llamo vida Son sentimientos los que ahora me dominan Solo te pido hoy Calla donde tú estés Me esperes corazón Que yo te alcanzaré Mientras cada instante de mi vida Aquí en mi corazón te guardaré Una lágrima resbala en mi mejilla Al recordar aquellos juegos de canicas Aquellas tardes que pasábamos charlando Y aquel abrazo si acaso estaba llorando Como olvidar sus cabellos como nieve Que reflejaban el cansancio de sus pasos Aquellos cantos y los bailes que eran tantos Con las risas que soltábamos Solo te pido hoy Que allá donde tú estés Me esperes corazón Que yo te alcanzaré Mientras cada instante de mi vida Mientras cada instante de mi vida Aquí en mi corazón te guardaré No pierdas la paciencia corazón Mientras cada instante de mi vida Mientras cada instante de mi vida Aquí en mi corazón te guardaré Este tema lo compuse en 2018 Lo grabé en 2019 Y ese mismo año El 19 de septiembre de ese año Lo lancé como un demo En las plataformas digitales Lo puedes encontrar ahí como bella gente Este año El 19 de septiembre de este año Se relanza con esta propuesta musical Que traigo para ti Que se llama Urban Latin Pop Es un género de fusión de muchos Muchos ritmos Y te la dedico a ti Porque la compuse para todas las personas Que les gusta soñar y luchar Incansablemente Hasta lograr sus objetivos Que les gusta tener la mano a los demás De forma desinteresada Cuando es propio Y sobre todo Que les gusta poner ejemplo Esta es bella gente Yo soy Donovan Hernández Y te invito a que me sigas en mis redes sociales Como Donovan Hernández Oficial en Facebook Y en Instagram Y que escuches estas canciones En mis plataformas digitales Bendiciones a Monterrey Que bella gente En Monterrey No tengo palabras Como agradecerte Que estés hoy conmigo Traigo este ritmo Y quiero que vibren Todos tus sentidos En tiempos difíciles Es cuando tú haces Que valga la pena Si hay dificultades Si hay dificultades Movemos montañas Rompemos fronteras Sé que no estoy solo Y quiero que sepan Todos mis hermanos Que estoy preparado Y en cualquier momento Se ocupan mis manos A mí me enseñaron Y agradezco a esas bellas personas Que nunca se rinden Que dan el ejemplo Que el miedo confrontan Que han estado conmigo cerquita Que nunca me dejan Que nunca se agüita Mi gente Mi gente Toda la vega gente De Monterrey Gracias A los ingenieros Los militares Los panaderos Y los silbantes A las maestras Los licenciados A las meseras Y los cantantes A los actores Y instrumentistas A los carteros Y los taxistas Los albañiles Y los baristas Los oficiales Y oficialistas Las masajistas Los cargadores Las enfermeras Y los doctores A mexicanos Colombianos A hondureños Y alemanes A todo el mundo A mi familia Padres, amigos Y los que falten Al mismo cielo Que hoy me levanté No tengo como No tengo como No Poder pagarles No había palabras Como agradecerles Que linda vida Que bella gente Hay en Monterrey Mi bella gente Aquí en Monterrey Mi bella gente De Monterrey Oh Bella gente Saludos Que se like Gracias.